Philips ha presentado sus innovaciones tecnológicas en cardiología intervencionista en el marco del Congreso CCC 2021. La compañía que tiene como objetivo desarrollar soluciones pioneras en cardiología ha presentado el Azurion FlexArm con SmartCT, un equipo con un diseño único que revoluciona el intervencionismo guiado por imagen. Puesto que tiene un sistema de ejes robotizados que permite acceder al paciente de forma muy versátil, 360 grados, y esto va a facilitar enormemente los accesos radiales, pero también todo tipo de procedimientos estructurales. Otra de las novedades presentadas es la guía de presión OmniWire, la primera de núcleo sólido del mundo para intervenciones coronarias que ofrece importantes beneficios, tanto para los profesionales como para el paciente. Para el paciente tiene la ventaja de que el tratamiento es más preciso, es decir, que puede tratar, se puede evitar la implantación de estén en determinadas lesiones complejas, y bueno, pues para el profesional es que planifica de una forma lógica el procedimiento y trata mejor a sus pacientes, que es la mayor satisfacción que puede tener un profesional. Una guía que está teniendo una gran aceptación entre los profesionales. Aporta una mayor fiabilidad y menor probabilidad de descalibración, además presenta una mayor durabilidad, pudiéndose usar en diferentes usos dentro del mismo paciente y además sin pérdida de ninguna de las características y propiedades que presenta la guía de presión. También cuentan con el Epic CVX ContruView, una solución de ultrasonido que mejora el flujo de trabajo en cardiología intervencionista. Básicamente lo que nos va a permitir es ver el corazón como si lo tuviésemos en la palma de la mano. A través de estas innovaciones, Philips tiene como objetivo romper los hilos que muchas veces genera la tecnología. Pues ya, te lo tienes que ver el fondo. Pues ya, te lo tienes.